Muy queridos hermanos, quiero compartir con ustedes el día de hoy esta oración inspirada en el Evangelio de San Juan que nos narra ese acontecimiento en el que los fariseos le presentan a Jesús, a la adúltera, a la pecadora, pero Jesús tiene misericordia de ella y les dice a los fariseos el que esté limpio de pecado que arroje la primera piedra. Nadie como nosotros podríamos arrojar una piedra en contra de algún pecador para enjuiciar o condenar. Por eso mismo es que hoy acerquémonos a la misericordia de Dios para pedirle perdón, pero también para que nos ayude a ser mejores. Dios te bendiga, hagamos oración con este pasaje del Evangelio. Dios te bendiga, que sigas estando bien, gusto en saludarte. Gracias. Bendito seas Señor Jesús por permitirnos encontrarnos contigo por medio de esta oración. Lo creemos, lo sentimos, lo experimentamos. Estás aquí en medio de nosotros, pero también te sentimos dentro de nosotros. Y por eso glorificamos tu santísimo nombre. Señor Jesús, tu poder es magnífico y te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Te agradecemos el don de la vida. Gracias por permitirnos amanecer. Gracias por este día hermoso que nos regalas. Gracias por todo lo que tenemos para estar bien. Bendito seas Señor. Gracias también por tu palabra, por tu mensaje, por tu Evangelio. Señor Jesús, hoy San Juan nos narra ese momento tan importante en el tema de la misericordia. Cuando los fariseos presentan a la pecadora, a la adúltera delante de ti, con la ley de Moisés para apedrearla, pero también con una trampa detrás para poder acusarte. Sin embargo, en el silencio de tu momento, expresas tu infinita misericordia por esta mujer y la levantas. La pones en pie para decirle, Vete, no peques más. Hoy nos hace pensar también en nuestra propia situación. Señor, nadie de nosotros estamos limpios para aventar la primera piedra. Es decir, que no nos pertenece el juicio, mucho menos la condenación. Si tú que eres Dios, eres misericordioso, nos entiendes, nos justificas, nos comprendes. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que saber perdonar. Tenemos que saber levantar a quien se ha equivocado, a quien ha cometido iniquidad. Señor, ayúdanos a tener esa capacidad misericordiosa de perdonar, de entender, de justificar, de empatizar y amar como tú amas, para poder levantar a quien se ha equivocado. Pero también, hoy no queremos desaprovechar la oportunidad de pedirte perdón, por todos nuestros pecados, por aquellos que somos conscientes de que lo hemos hecho. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque hemos pecado contra ti. Por todos los pecados que están en nuestra conciencia, pero también por aquellos que ni siquiera nos damos cuenta que hemos cometido, por la costumbre de pecar. Señor, ayúdanos a tener la capacidad misericordiosa de perdonar, pero también la búsqueda por ser mejores. Te queremos ofrecer la lucha y la constancia, la perseverancia, para poder ser mejores. Pero también queremos tener el ánimo para levantarnos y restaurar, resarcir lo dañado. Si tenemos la oportunidad de hacerlo, lo vamos a hacer. Te lo ofrendamos con todo amor, pero también con la necesidad de que nos ayudes a ser mejores. Queremos serlo, Señor. Ayúdanos. Te pedimos también por todas las necesidades que hay en el mundo, especialmente por aquellas que pertenecen a un pecado social. Te pedimos perdón por la humanidad. Hoy me quiero unir a las voces de todos mis hermanos que han cometido pecados. Junto con mis hermanos que me escuchan y que se unen a esta oración, imploramos tu misericordia, tu poder y tu amor. Señor, ayúdanos a ser una mejor humanidad. Ayúdanos a contrarrestar el mal. Que pongamos de nuestra parte lo que hay de bien y que todos aportemos lo mejor de nosotros para nuestro bienestar, especialmente en las circunstancias que vivimos, que podamos contener el contagio. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, necesitamos de ti, de tu amor y tu bondad, tu poder infinito. Confiamos en que todo lo puedes, Señor. Por eso te buscamos. Señor, también te queremos pedir por todos los necesitados, especialmente por los enfermos, por los que están en los hospitales padeciendo una enfermedad terrible, difícil, grave, que los está llevando a un sufrimiento muy terrible, profundo. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de ellos. Si los vas a llamar a tu presencia, Señor, que ya no sufran más. Pero si los vas a sanar, Señor, te pedimos que sea pronto. Levántales la cruz del dolor, de la enfermedad y de los padecimientos, al igual que a sus seres queridos en la preocupación y el dolor de verlos sufrir. Sana a todos los enfermos con tu poder divino. Señor, gracias por escucharnos siempre que te buscamos. Que esta oración que escucharán mis hermanos también sea para ellos la presencia de tu paz, de tu amor y tu bondad. Te pido por mis hermanos que me escuchan. Te pido por mis hermanos que se unen a esta misma plegaria. Te pido también por todos aquellos que no te buscan, para que tú te encuentres con ellos. Imploramos tu misericordia, tu amor, tu bondad con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Te amo, Señor. Gracias por escuchar nuestra voz. Gracias por sentir nuestro corazón necesitado de ti. Bendito sea, Señor. Te amo, Señor. Te amo. Es que esperamos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.